Sí, todas las redes orales. Y aquí continuamos con más información porque fíjese que después de que Loco Valdés fuera internado nuevamente por complicaciones en su última operación para remover los residuos del tumor que tuvo en la cabeza, bueno, pues muchos han comentado que Cristian Castro no ha estado al pendiente del estado de salud de su padre, pero Marcos Valdés dice todo lo contrario. Marcos Valdés se quebró ante las cámaras cuando habló de primera mano sobre cómo es que se encuentra su padre, Don Manuel Loco Valdés. Después de que hace algunos días ingresara nuevamente en el hospital por complicaciones de su última cirugía, de la cual no se ha podido recuperar al 100%. Está bien, va bien, está delicado. Oye, aviéntate cinco operaciones y luego aviéntate cinco terapias para quitarle con radiación lo que le quedó en su cabecita. Pues ha estado duro, chavos. No estoy consternado, sino porque... ¿Qué hombre tan valiente es mi papá? Tiene 88 años casi. Estoy demasiado sensible y... No me cuesta mucho trabajo hablar de mi papá ahorita porque... Verlo delicado a un hombre tan feliz y tan contento y tan alegre todo el tiempo a veces me parte el alma porque él siempre está feliz. Marcos aclaró si sus lágrimas avalaban el dolor por lo que muchos medios habían manejado, asegurando que Loco estaba siendo desahuciado por sus médicos. No me gusta verlo en el hospital, eso es todo. Pero desahuciado no está. Esa palabra es muy delicada y... Y definitivamente no. Mi papá va a vivir mucho tiempo. Está débil, pero... Con muchas ganas. Tiene muchas ganas. Por último, Marcos aprovechó para nuevamente justificar la ausencia de su hermano Cristian Castro en estos momentos tan delicados en la vida de su padre, pues el gallito feliz no se ha hecho presente. Yo creo que es difícil criticar a Cristian, es difícil crucificar a mi hermano. Yo insisto que por favor se den la oportunidad de platicar cuando se pueda platicar con mi padre. La última vez que platiqué con mi hermano, quiero reiterarlo. Mi papá me pasó a Cristian y Cristian estaba en casa de mi papá. Digo, fue hace algunos meses, sí. Pero Cristian ha estado en casa de mi papá y Cristian ha platicado con mi papá. Y no sabemos cuáles son los problemas de Cristian. Ah, ya ven. Mira, está muy complicado porque si ves a los hijos del loco, dicen, no, es que Cristian no viene aquí y allá. Yo creo que también el ser padre se gana. El loco nunca fue un padre para Cristian, esa es la realidad. No podemos juzgar a Cristian, ¿eh? ¿Quién para juzgar? Y luego, este, Marcos Valdés, en serio, da entrevistas como si viviera con el loco, como si lo llevara, como si le hiciera las curaciones. Lo conoció cuando tenía 14 años. Exacto. Y lo ve cada seis meses. Y Cristian es un cantante muy importante y anda trabajando, pues también muchas veces. Andaba en Argentina haciendo unos proyectos. Y tiene una vida Cristian y tiene hijos, tiene problemas. Es una mamá también. Pero Marcos sí está más cercano, sí es mucho más cercano. Sí, no, claro. A loco. Es como el vocero, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y es mucho más sensible. Lo que pasa es que hay cuatro hijos que son con los que vive el loco Valdés y ellos nunca aparecen en la televisión. No les gusta a ellos, que son los hijos chicos. Claro, pero a lo mejor ahí están pegados en el hospital. Digo, no sabemos porque a ellos no les gusta salir en esa cuadra. Bueno, pues... Pero bueno, aquí ojalá el loco Valdés esté bien y que dejemos, si Cristian va, no va, yo creo que es un asunto muy privado de ellos. Loquito, un besote para ti. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.